¿Las? Pero no vamos a ayudar de la leche derramada, lo que sí le digo es que esto alberga una desconfianza de nosotros los que sufrimos este flagelo, porque no hemos tenido la respuesta necesaria o la respuesta clara en cuanto a la inseguridad que vivimos. Entonces, esto es lo que nos hace dudar de que las cosas que se planifican y se quieren realizar en nuestro país en cuanto a la inseguridad se lleven a cabo como debe de ser. Pero vamos a dar, como nos damos siempre, ese compás y ese beneficio de la nueva a la que todo esto se va a realizar y va a ser en el beneficio. No el transporte, como lo decía el comisionado Zacapa, es a nivel nacional, a nivel de país, porque este es un flagelo que está dañando a todo tipo, sin nombre, sin color, sin raza, sin credo. Entonces aquí esta situación es, como dijo él, unámonos todos. Nosotros estamos unidos desde hace tiempo en esto. ¿Y estamos unidos en qué aspecto? Poniendo los muertos, nuestro dinero y la humedad o la materia prima que tenemos para luchar. Entonces, esta es la situación. Les pido por favor al señor presidente de la república en primer lugar y a los demás designados que tienen que ver en cuanto a seguridad, que esto lo hagan efectivo y real, que no vengan compañeros tibios, ni tampoco con llamaradas de tusa, como les sé decir yo popularmente, sino de que sean cosas reales, cosas que en realidad la población alabaría de un gobierno que lo tiene prácticamente en manos de la delincuencia. Muchas gracias, don Angelina. Si no, ¿tiene otra consulta? No, ya no, más que agradecer a ambos su presencia y pues hablar sobre este tema tan importante, sobre la inseguridad en el transporte y pues realmente a nivel general.